Banco República, nuestro banco país. Hace unos días, Intendente Besosi, en ocasión del anterior Congreso de Intendentes en Montevideo, nos prometíamos hablar aquí en Expo Activa de cosas mucho más positivas de las que estamos hablando hoy, como es analizar qué pasa después de esta sequía, ¿verdad? El Ministro decía allí ante el Congreso que va a haber más de 2.000 millones de dólares de pérdidas, por lo menos, y que se están buscando salidas donde no las hay, recursos donde no los hay. ¿Qué idea tiene el Congreso de Intendentes, y en particular usted, que es el Intendente de una zona tan agrícola sobre todo como esta? Gracias a Nero por la nota. Es cierto, venimos en una Expo Activa, que siempre venimos con la expectativa del futuro, y del futuro de la tecnología, de la innovación, pero el sector es increíble. En la adversidad, yo lo he dicho en muchos lugares, en la adversidad se revela y dice, hay que salir adelante, hay que mirar para adelante, hay que seguir sembrando, y el seguir sembrando conlleva muchas cosas para cosechar para adelante. Así que estamos en un momento difícil, no hay duda, y acá todo el mundo hablamos de la sequía, pero con una proyección de decir, bueno, esto va a pasar y hay que seguir para adelante. Lógicamente que fácil no está, y que el Congreso de Intendentes, bueno, yo creo que solo no podemos hacer más que lo que hacemos, distribuimos agua, agua para consumo humano, agua de los pequeñísimos productores para consumo animal, retros para tratar de, ahora que están todas secos los tajamares, las cañadas, bueno, tratar de ampliar la capacidad de guardar agua cuando empieza a llover, para que la próxima vez no nos tome tan de sorpresa la falta de agua en esos lugares. Pero hay un trabajo permanente entre el Gobierno Nacional y los gobiernos departamentales, permanente, te diría, y de todos los sectores, porque acá estamos en un lugar como Soriano, del sector agrícola, ganadero, apícola también, que está sufriendo y mucho, lechero, que realmente, bueno, no es fácil salir de esta, la única forma de salir de esta es conjugar los esfuerzos de todos y tener una mirada positiva para adelante, decir, bueno, esto ya está, lo estamos viviendo, la cosecha va a ser menguada, va a ser mala, pero bueno, hay que mirar para adelante. Y que el Gobierno, bueno, yo digo que va a tener que, yo creo que las medidas que se están tomando son buenas, el Ministro, si hay alguien que no le tenemos que contar nada, es a este Presidente de la República y al Ministro de Galadería, a Fernando Mato y a Luis Lacalle, porque habrán recorrido todo y lo recorren in situ. Por lo tanto, yo creo que ellos están ocupados y preocupados por la situación y bueno, y algunas otras medidas seguramente vendrán, lógicamente que el Banco República, que la banca privada también, todos estarán tratando de sumar un granito de arena para mejorar y para echar una mano en este momento difícil. Banco República, nuestro Banco País.